Crow Studios presenta En La Red Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada Señores y sean bienvenidos a En La Red, un aplauso Bueno, miren, quiero felicitarlos, bueno, ¿por qué felicita? No, espérate de nuevo que me fui No, no deberíamos ¿Con el qué? Ah, ok Ya, 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 me fui Vamos, prevenido, grabando, 3, 2, 1, acción Señores y sean bienvenidos a En La Red, un aplauso Hoy me siento feliz, fabulosa, porque estoy respirando otro ambiente, otro espacio Los encontramos grabando fuera del estudio, obviamente aquí mismo en Crow Studio, pero como en otro ambiente, porque eso es lo bueno de acá, de que aquí promete muchos lugares hermosos y preciosos donde tú puedes grabar todo lo que tú quieras Quiero darle las gracias a todos ustedes, porque gracias a ustedes ya somos 20.1 en Instagram Hemos crecido demasiado rápido, me siento demasiado feliz porque eso promete y eso quiere decir que vamos creciendo muchísimo más rápidos Señores, ¿qué tenemos para hoy? He visto que hay muchas noticias buenas, no tan buenas y bueno, queremos hablar un poco de lo que está pasando y de lo que viene también Sabemos que viene una tormenta un poco fuerte, así que vamos a hablar un poco de todo un poco, a ver qué tenemos Sí, bueno, este fin de semana pasaron varios acontecimientos, son dos las damas que se suman otra vez a una causa muy terrible Dos hombres decidieron apagar la luz de estas vidas por maltrato, han pasado muchas cosas, de verdad que yo entiendo que no sé qué está pasando con la salud mental, pero está fuerte, Yainel No, y más República Dominicana, que sale dentro de los tops de lamentablemente asesinatos a mujeres en relaciones tóxicas Es algo que se está viendo muy frecuente, o sea, literal, yo entro a las noticias y no es porque sean noticias negativas, es que hay muchas noticias de este tipo de situación Y da mucha pena Vimos a una chica que murió a manos de su esposo, pero se comentaba mucho en las redes sociales que ella mantenía una relación extramaritaria Y tal también, o sea, él lo aceptó, pero esta última vez como que rebasó su conciencia, como que ella se cansó de vivir esa experiencia con ella Tenían un hijo en común y pues nada, él decidió matarla y entregarse, que fue lo peor Yo estuve en un panel con una psicóloga y le hice esta pregunta, porque realmente me doy cuenta que muchas de las razones por las cuales el hombre decide acabar con la vida de la mujer es por celos Por situaciones de, como decimos popularmente, cuernos, infidelidades Y ella me confirma que dentro de las consultas que tiene, la mayoría de la mujer se encuentra en este escenario Y lamentablemente sí se ha dado cuenta que muchas de las situaciones que pasan de que el hombre decide acabar con su vida es por esto Y como vemos en las noticias, siempre es así, que si le encontró con alguien Y lamentablemente eso no es una justificación Pero estamos en un país machista que el ego del hombre se ve muy maltratado ante la situación Y recurre lamentablemente a este recurso de acabar con la vida de su pareja porque entiende que es de él y que nadie más la puede tener Eso te iba a decir, que el hombre maneja muy distinto a la mujer ese tipo de situaciones Y es triste porque, o sea, todo se puede solucionar hablando Y hay que llegar a un punto donde se puedan entender cualquier tipo de problema No llegar a la violencia, pero es muy difícil Y no quiero generalizar que solo aquí, porque también sé que pasa mucho en otros países Pero aquí es donde más pasa, no sabemos por qué Pero no sé si tenga que ver un poco con lo que es el tema de la crianza Fíjate que yo he visto mucho en la calle también niños con sus madres, como los tratan las madres Y al final ese es el reflejo de lo que ellos van a tener a futuro Y muchas personas lo confunden, ¿sabes? Como que no le dan esa prioridad a darle como que al niño en específico No solo a la mujer, como una crianza de que la mujer tiene que, digo, perdón El hombre tiene que cuidar a la mujer, estar siempre pendiente de ella O sea, cosas que se deben respetar en el futuro Y que el hombre no puede sufrir, porque le decimos al niño, no llore Tú eres un hombre, pero yo creo que no lidia con sus emociones Tú dijiste algo que yo difiero de lo que tú acabas de decir Es verdad que República Dominicana tiene no un alto índice de machismo Pero también hay un poder femenino que se está dando a conocer Y también estamos viviendo en unos tiempos de libertinaje Más que machismo, yo le adguro ese tema al libertinaje ¿Por qué? Porque en el caso de esta chica, el esposo, que evidentemente ya se entregó a las autoridades Él comentaba que él sabía que ella salía con otros hombres, pero que seguía con él Y que esta última vez, él había decidido quedar, seguir formando su familia Porque tenían un hijo Y al final, ella lo engañó ¿Me entiendes? Por el libertinaje que tenía Porque no lo había hecho con un hombre, sino con varios Entonces, en un nivel de frustración, de rabia Y que él lo dijo, por cierto, en las redes sociales Él como que se llenó de odio y su acción fue darle cuchilladas Yo encuentro que hay combinaciones de cosas que están pasando ahora Lo que es el feminismo, que se ha, que te digo, es una ideología que se ha trabajado de una manera muy fuerte También como que le ha dado cierta potestad a la mujer de hacer muchas cosas que hace el hombre Vamos a ponerlo así Estoy en desacuerdo de que cuando un hombre es infiel es diferente a cuando una mujer lo es Para mí es lo mismo Pero entendemos que como hombre, lamentablemente, por su ego Y agregando un poco del machismo en muchas situaciones Porque el hombre, normalmente este hombre que acaba con la vida de la mujer Créeme, que le ha pegado mucho con él a su mujer también Pero cuando la mujer lo hace Como hay otros casos que no, como dice Marlon Que son muchos temas emocionales Y pasa esto y el hombre recurre a esto Realmente, el hombre para manejar la situación emocionalmente de una relación le cuesta mucho más que una mujer Evidentemente, este chico se entregó Yo entiendo que, yo para mí, siempre lo he dicho aquí en el programa La justicia en República Dominicana es rara O sea, como que Es débil, es deficiente Es débil, es deficiente Tiene como que sus pros y sus contras Para unas personas la ley cae como tiene que caer Pero para otras son sanciones muy distintas A pesar de que hayan cometido un mismo hecho Entonces yo creo que es un tema fuerte Es importante que nosotros siempre lo hablamos aquí En la red hablamos de la salud mental Que es tan importante Y hablando de la salud mental Nosotros tenemos aquí en nuestro país En República Dominicana A nuestra Miss Universo Digo nuestra porque es parte también del Caribe Es de Paraguay Nuestra Cheney Palacio Está en República Dominicana Y hoy justamente hizo unas declaraciones En donde impactó a mucha gente Porque abrió su corazón Definitivamente los dominicanos tenemos ese acercamiento Y hacemos sentir a la gente cómoda Y en la reunión donde estuvo Estuvo comentando que uno de sus problemas En el, creo que si no me equivoco En el 2020 que lo dijo Sufrió de depresión Y estuvo a punto de suicidarse Y gracias a un animalito A unas mascotas que tenía ella dentro de su casa Ella como que reaccionó Se refugió Y se refugió Y por eso ella acostumbra a adoptar animales Pero me voy más allá Ella dio en el punto exacto Que vivimos los dominicanos A pesar de que Y en el mundo entero La salud mental Es un poder Eso es tan fuerte señores Que la gente no se está dando cuenta Y nos estamos estresando muy fácilmente Por cualquier cosa Lamentablemente Marlon Así como hablamos De la debilidad en la justicia Wow Cuántas debilidades tenemos En el tema de la salud mental O sea es una cosa increíble No hay realmente un sistema Que se esté encargando de esta parte Y como hemos mencionado en otras ocasiones Es súper costoso Tratar a una persona Con psicólogos Con terapias No todo el mundo puede Mira como vimos el caso de la Rosmaría De su mamá Cuatrocientos mil pesos al mes Creo que daba Para poder ser atendida en un centro Entonces de verdad que Es una alarma que ya Debe de tomarse en cuenta Esto nunca había vivido yo Aquí en Réplica Dominicana Este tema tan fuerte Sí yo creo que después de la pandemia Todo se puso más crítico ¿Verdad? Sí, sí Totalmente Porque ese encierro Yo lo Yo Bueno la gente va a decir Bueno Marlon Yo soy el que menos puede opinar A niveles políticos En República Dominicana Pero yo lo decía Yainel Tú estabas a favor De que ganara Luis Abinadero Sí Y yo entiendo Que esos entes Por lo cual tú reclamas Pertenecen al gobierno Y siento que el gobierno Después que pasaron las elecciones Como que se ha mantenido Como que no existe un gobierno De verdad Sinceramente Yo siento Como cuando el chavismo Se había apoderado de Venezuela Dios libre Como que el problema Dios libre Como que los problemas Estaban arropando a todo el mundo Y la gente sabía Que existía un problema Pero no hacían nada Lo que pasa es que yo como dominicana De venir de 12 años de gobierno También de la parte contraria Yo la viví Pasa mucho eso Que hay muchas debilidades Y no se hace nada Entonces nosotros Como que hemos visto Ciertas mejorías En ciertos aspectos Pero en verdad Este es el gobierno Donde él tiene que comprobar Su trabajo Claro Si no se hace nada En cuatro años más De las cosas que todavía Están débiles Pues ahí ya hay problemas No y se está complicando Porque si tú te fijas Cada vez se crece Se suman más y más y más Los problemas Y cero soluciones Ocho años creo que fue No habido como que Tantos problemas Que se van sumando Ni una sola solución Son soluciones internacionales Que República Dominicana Hizo trato con Europa O sea cosas que de verdad No se solventan al país Los problemas verdaderos Que están ocurriendo Por ejemplo Fíjate Viene una tormenta Que viene muy fuerte En el río Sama No sabemos como esas personas Puedan defenderse Sabiendo el nivel De la categoría Que viene esa tormenta O sea Todo ese tipo de cosas En cómo pueden ayudar A la población Aparte de las inseguridades Los robos Que cada vez se van sumando Más y más y más Sin hablar también De las muertes O sea es algo que Todo el mundo Se está preguntando ¿Hasta cuándo? Sí ¿Cuándo vamos a ver el cambio? Sabes que En nuestras redes sociales Mucha gente se está conectando Con nosotros Gracias a uno de los casos Que hicimos viral La semana pasada Sobre la chica venezolana Que bueno Perdió la vida en ese caso Y mucha gente Está escribiendo Para hablar sobre su problemática Y aquí tenemos A Gina Bertil Quien es una fiel oyente En la red Y de todos los programas De Crow Studio Y ella está colocando Una denuncia Yo quedé de hablar con ella Porque ella tiene Creo que es Que su hermano O su esposo Tiene una condición A él lo atropellaron Y la persona Huyó Y no le está O sea No huyó Él le dio la cara Pero no los está ayudando Financieramente Y ya tienen más de seis meses La persona tiene un problema En la pierna Sin recuperación Entonces Yo quedé con ella En ponerme de acuerdo Para traerla acá Para que cuente también Claro Yo lo vi Que era lo que estaba pasando O que es lo que está pasando con él Porque tenemos que ser Un poquito más conscientes De verdad Y te voy a decir algo Y no tengo nada en contra de Gina No la conozco Profundizar bien en la historia Porque he vivido casos De un familiar muy cercano Una tía Que la niña se metió Ella manejando Creo que con una bicicleta Pasó un pequeño accidente No fue tan grave Mi tía la ayudó a sobremanera Y la familia seguía pidiendo dinero Sí porque es que Porque lamentablemente A veces pasa eso O sea y no estoy Ojalá que en el caso de Gina No es el caso de Gina Exacto No lo quiero ejemplificar como eso Pero investigar bien De la profundidad de este caso Y si podemos ayudarte Gina Mira de verdad que cuentas con nosotros Que bueno Marlon Que tú resaltas Esas personas que nos están viendo Y sentir que estamos llegando A personas que necesitan una voz Mira la semana La semana pasada Hablamos de un tema súper importante Que era el cuidado de los niños Nos estamos descuidando Con nuestros hijos Y digo Voy a poner primero Mi denuncia Porque hablábamos aquí Que íbamos a hacer Como un día especial de denuncia Y bueno Yo ahora mismo Estoy viviendo una situación Con mi esposa Nosotros estamos esperando Un bebé Que en nombre de Dios Va a llegar sano ¿Verdad que sí? Amén Tuvimos una situación Hace como dos semanas Y la salud En República Dominicana Está súper grave ¿Sabes por qué? Porque fuimos A un hospital Voy a ser Bien específico A la maternidad La alta gracia Que está aquí En la En la semina No Está aquí mismo Por la Por la Gómez Y ella Pues llegamos ahí Al hospital No nos atendieron Nos atendieron Después de cuatro horas Llegamos a las once de la noche Salimos a las tres de la mañana Y quiero hacer un llamado A los médicos De República Dominicana Señores Nosotros cuando escogemos Una carrera Primero la escogemos Porque nos apasiona Se supone Porque por vocación Porque nos apasiona Esta carrera Y los médicos Que estaban esa noche Estaban durmiendo Las enfermeras Estaban durmiendo Las salas Estaban solas Las embarazadas Con emergencia Llegaban Y se tenían que ir Porque nadie Las atendía Esto es un llamado Que yo estoy haciendo No nada más por mí Sino por un pueblo entero Porque hoy puedo ser yo Pero después puede ser usted Que nos está viendo Entonces Con la salud De un pueblo No se juega señores Porque evidentemente Ahora mismo Nosotros no tenemos Un seguro Que nos cubra Para nosotros Ir a una clínica Y vamos a los hospitales Porque entendemos Que para eso Están creados Para apoyar al pueblo Pero en realidad Me salí frustrado Del hospital Salí frustrado Porque primero Soy papá primerizo Y evidentemente Quiero que mi hijo Nazca perfectamente bien Y cuando hay un problema En un embarazo Uno El buen padre Porque no todos Somos buenos padres Nos preocupamos Señores De verdad Me fui frustrado Desde la maternidad Alta gracia Los médicos Paupérrimos Como decimos nosotros No nos atendieron Fue horrible O sea Una muy mala experiencia Pensé que era otra cosa Lo que yo iba a vivir Y eso te pasó A ti Marlon Que tú tienes Cierta capacidad Para exigir Saber tus derechos Saber expresarte Imagínate quizás Personas sumamente humildes O que viven En mucha pobreza Que van Con una necesidad Grande Y lo maltratan Yo siento que pasa mucho También Que me gustaría En cualquier momento Entrevistar a cualquier persona Que trabaje Dentro de un centro Hospitalario público Porque no sé si O sea Desde mi punto de vista Cómo se pueda pensar Pero como nos puede pasar A todos Que estamos en un trabajo De repente en ese trabajo Los pagos que nos hacen Son pésimos Son por el suelo No toman en cuenta Nuestras cosas Nuestro O sea Todo lo que hagamos Nuestro esfuerzo En el trabajo Y puede pasar mucho Aunque sea algo médico Los mismos médicos Se cansan De la misma rutina Y no de recibir O sea Como de dar 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 Y nunca recibir Como todo trabajo Uno también se cansa Y uno dice Conchale ¿Para qué yo voy a dar Si al final A mí no me pagan bien O qué voy a hacer yo? Sí pero a mí Lo que más me impactó De esto Es que yo estoy yendo A una emergencia Exacto Yo estoy yendo a un lugar Donde el 24-7 Tiene que estar activo Porque pasan situaciones En el país Que cualquier O sea Tú vas al hospital Que más cerca te quede En este caso Yo fui a ese hospital Pero yo veía Personas que estaban Que habían abortado Hay que decirlo Y que no los atendían O sea Un escenario de terror Algo de terror Sí un escenario de terror Entonces yo digo Es como tú acabas de decir Yo porque tengo La capacidad De moverme De decir Mira aquí no Vamos para otro lado Vamos a hacer esto Pero hay otra gente Que no Hay otra gente Que se siente esperar Entonces vienen Los peores casos Es que la madre muere O el niño muere Y queda así No hay justicia Entonces ese era Mi desespero ¿Entiendes? Porque yo decía Yo necesito Tener tranquilidad Que alguien me diga Mira aparte No te dejan entrar No te dejan entrar al hospital Porque es algo de maternidad Solamente pueden entrar mujeres O sea Es una frustración fuerte Sí, sí, sí Y los médicos Tienen una carrera Muy difícil Porque en su situación No hay justificación Tú sabes por qué Es con vida Y yo lamento mucho Porque puede ser Como dice Gaby Quizás esas personas Tienen sobreturno Y están agotados Pero wow Es tan difícil Porque es más Yo estoy en ese escenario Y yo soy la primera Que salgo a hablar Y decir Esto es Esto es un Un carvario Lo que pasa es que Acuérdate que eso es algo Que viven día a día Miren Yo iba a estudiar Yo iba a estudiar Medicina Pero como sé Que es una carrera muy larga Decidí estudiar Comunicación social Era larga Cinco años también Pero me gustaba más La comunicación Y al final Señores Nosotros Nosotros Que estamos usando El micrófono Somos los que tenemos Que hacer un llamado A la gente Que estudien eso Miren La carrera biología Es linda Bioanálisis Tienes enfermería Se necesita gente Con capacidad Dentro de nuestros centros El gobierno Tiene que tomar acciones Señores De verdad Porque mira Para no irme tan lejos Mi mamá Que llegó de Venezuela Ella pertenecía A la A la parte de salud En Venezuela Mi mamá tenía Ella pertenecía Al Al banco de leche De Para bebés Esto es un banco Que se forma Debería de ser así Formarse En cada hospital Para que los niños Recién nacidos Y sus madres Que no puedan amamantarlos Iban al banco de leche Los amamantaban Pero esto se cobra La salud En República Dominicana Se ha vuelto Un circo Y hay que decirlo La gente Los médicos Te cobran Por cualquier Por cualquier consulta Te quieren quitar 60, 70 dólares Señores Estamos ahorita En crisis El país Agregando a eso Se ha dado el caso Que lamentablemente Como los seguros Pagan mal O duran mucho Para pagar Ya el médico No recibe el seguro O si no Recibe el seguro Y te cobra la diferencia Se ha visto sujeto a eso Pero wow Es muy fuerte Para uno como ciudadano Demasiado Y no vemos nada O sea vuelvo y repito Pasaron las elecciones Ganó a Binader Y yo creo que seguimos peores Como estábamos anteriormente O sea la situación Cada vez se va poniendo Más frustrante Y no vemos ningún tipo De cambio Ni ningún resultado Tanto para la gente pudiente Como para la que no Imagínate para la gente pudiente Lo difícil que es Imagínate para el que no puede Yo de verdad estoy optando Por pagar en clínicas Para que me atiendan Pero tú sabes Que eso también es fuerte Es demasiado fuerte Pero por la salud De su bebé lo va a hacer Es una necesidad Claro Señores miren Este tema Estos temas De verdad que me encantaría Seguirlo tratando Más a menudo Ya llegamos ya al final Ya nos tenemos que despedir Pero a esas personas Que nos están viendo Tienen una voz aquí Que realmente nos interesa Resaltar estos tipos de temas Que ya casi ni se hablan Total Lamentablemente todo es farándula 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 Y queremos hacer Nos sentimos motivados Para hacer este trabajo Así que los invitamos A seguir mandando Sus mensajes Sus situaciones Que nosotros Vamos a investigar Esos casos Y si realmente es así Pues ponerlo aquí a la luz Y que ustedes reciban Esta ayuda Muchísimas gracias Por su apoyo Por seguirnos en la red Somos 20 mil Queremos seguir creciendo Con ustedes Y un abrazote Y Marlon ¿Cómo es? Que si no estás en la red No estás en nada Crow Studios Presenta En la red Recuerda Que si no estás en la red No estás en nada R R Non estás en la red No estás, no estás en nada No st можем No estás en la red No estamos en nada